3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros lo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos universos paralelos el fin del universo de bigrip telescopio espacial nancy grace y rowman al igual que el jabal el rowman tiene un tamaño de 2,4 metros pero la nasa asegura que tiene una capacidad de visión 100 veces mayor que el jabal y necesita menos tiempo para realizar sus observaciones durante el tiempo que esté en funcionamiento estimado entre 5 y 10 años realizará varias tareas como buscar exoplanetas en la vía láctea o capturar sus imágenes el rowman cuenta con un instrumento llamado encuesta de área amplia de alta latitud cuyo acrónimo en inglés es hlss que ayudará a los científicos a ampliar la actual cartografía de las estructuras más importantes del universo el hlss es capaz medir las distancias a unos 2 millones de galaxias en el momento que el universo tenía sólo dos o tres mil millones de años algo que no se ha hecho hasta ahora aunque rowman podría realizar un sondeo superficial y de área amplia comparable al realizado por euclid que fue el telescopio espacial de infrarrojos en el que trabaja la esa y en aproximadamente un año de tiempo de observación realizó un muestreo más profundo los datos del rowman los nuevos datos obtenidos con el hlss dicen los científicos nos pueden ayudar a entender dos factores clave el primero porque el universo se expande más rápido de lo que propone einstein en su teoría general de la relatividad el segundo si la causa de esa aceleración es un componente energético nuevo la energía oscura y el tercero es responder al interrogante su densidad energética es constante en el espacio y el tiempo ha evolucionado a lo largo de la historia del universo la energía oscura si newton describió con precisión lo que ocurre con la gravedad aquí en la tierra einstein lo hizo a una escala aún mayor pero ahora esa escala es todo el universo y nuestra comprensión sobre la gravedad a esas distancias es limitada aún así el telescopio espacial rowman es una herramienta fundamental que nos ayudará a descubrir cuál de estas teorías es la correcta para esclarecer la naturaleza desconocida de la aceleración cósmica necesitamos medir dos funciones libres de tiempo la historia de la expansión cósmica y la tasa de crecimiento de la estructura a gran escala éstas pueden decirnos si la energía oscura varía con el tiempo y si es un componente energético desconocido podría ser por ejemplo una constante cosmológica o la consecuencia de la modificación de la relatividad general como teoría de la gravedad queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar